Primera hora Mantiene su horario habitual oficina para tramitar pasaporte Durante el periodo vacacional, el personal de la Oficina Municipal de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores laborará de manera normal para atender a la ciudadanía que requiera tramitar el pasaporte mexicano. El jefe administrativo de la dependencia, Luis Suárez González, informó que las oficinas ofrecen la atención en los horarios habituales, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes. Mencionó que al inicio del periodo de descanso, disminuyó el número de personas que solicitaron el documento de identidad nacional al atender diariamente alrededor de 80 solicitudes en esta semana, cuando en los meses de mayor afluencia de marzo a junio, expidieron más de 100. En esta temporada, indicó Suárez González, no habrá cambios en el horario de citas telefónicas, ya que el servicio permanece activo de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 8 de la noche, y los sábados de 9 de la mañana a 4 de la tarde, a través del número gratuito 01800 8010 773. Primera hora Aumenta recaudación del impuesto predial este año En lo que va del año, la Oficina del Impuesto Predial ha realizado cerca de 67.000 operaciones con una recaudación superior a 65 millones de pesos, lo cual representa un aumento de 2 millones comparado con el mismo periodo del 2013. José Luis Pintado Gamboa, titular de dicha dependencia, destacó que la participación de la ciudadanía durante estas vacaciones de verano es favorable, ya que en lo que va de julio, se han realizado más de 1.300 transacciones con ingresos por 1.700.000 pesos. Ramiro Ramos entregó múltiples apoyos a familias neolaredenses. Diversos apoyos estuvo entregando a familias el diputado Ramiro Ramos Salinas en el Salón Tamaulipas, que se encuentra ubicado en la Oficina de Gestión Legislativa en Nuevo Laredo. El legislador entregó apoyos como herramienta para el curso de mecánica, material deportivo para fútbol, voleibol, béisbol y básquetbol respectivamente, así como también medicamentos, dos sillas de ruedas y ocho lentes de la campaña de lentes gratuitos que se lleva a cabo cada sábado en las mismas instalaciones de la oficina. Otro de los beneficios con los que Ramiro Ramos ayudó a la ciudadanía fue la documentación que le solicitaron, como la corrección de actas de nacimiento y una carta de no antecedentes penales, y por último hizo la entrega de 80 arbolitos a instituciones educativas de nivel superior y a la Asociación de Abogados Ambientalistas. En esta ocasión, el diputado Ramiro Ramos estuvo acompañado de la diputada local Laura Zárate Quesada. Las familias que asistieron al evento se mostraron más que satisfechas por los beneficios recibidos y agradecieron al legislador haber atendido con prontitud sus peticiones. Intensificarán acciones del programa Escuela Libre de Caries durante el próximo ciclo escolar Para dar continuidad a las acciones comprendidas dentro de la estrategia Escuela Libre de Caries que el gobierno de Gidio Torrecantú puso en marcha para crear una cultura de salud bucal entre la población preescolar y escolar, el secretario de Salud de Tamaulipas, Norberto Treviño García Manso, instruyó mantener estrecha colaboración en el sector educativo para garantizar la atención y atender al mayor número de estudiantes durante el próximo ciclo escolar. Treviño García Manso destacó que la finalidad de esta estrategia es disminuir la incidencia y severidad de las caries dentales y gingivitis en la población de 4 a 15 años de edad, fortalecer el autocuidado, otorgar atención curativa y preventiva durante cada ciclo escolar. El titular de la Secretaría de Salud expuso que se cuenta con 100 escuelas registradas dentro de este programa y se contempla certificar a la mayoría de las instituciones de estos niveles a finales del 2016. Esto ha sido todo por hoy. Lo invito a visitar nuestra página que es www.primerahora.com.mx donde encontrará más información. Hasta pronto.